Música Visiones se contraponen en días previos a consulta ciudadana en Linares. Emprendedoras de Longaví muestran trabajos en artesanía local. Música Compañía de Danza Luna Calé desplegó emotiva jornada en Teatro Municipal. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias. Vamos inmediato a revisar informaciones. La consulta ciudadana en Linares, convocada para el próximo 15 de diciembre, genera opiniones, por un lado, valorando el ejercicio democrático, pero también surgen voces respecto de no considerar alternativas de real valor que pudieron ser incluidas. En plena fase de difusión está la consulta ciudadana en Linares, una convocatoria para que la comunidad pueda plasmar en un voto sus preferencias sobre el cambio de constitución, temas sociales y locales. Para la Asamblea Territorial está incompleta por cuanto pudo incluir la alternativa de una asamblea constituyente y quedan temas pendientes en lo social y comunal. La única posibilidad para que la economía de Linares crezca, se fomente a través de una asamblea constituyente porque es la única que fija los criterios para el desarrollo de otro tipo de economía, economía local, economía campesina, economía indígena. Entonces pensamos, estamos convencidos de que las personas aquí en Linares entienden lo que se está exigiendo desde las calles y están muy de acuerdo porque son parte del pueblo, parte de la clase trabajadora. En tanto, el municipio, que es el organizador y convocante, espera que las personas, desde los 14 años en adelante, se interesen y participen del proceso de consulta. El conflicto político-social, vinculado con un sinnúmero de temáticas, se resuelve a puertas cerradas con la clase política o se resuelve a puertas abiertas con la participación de la ciudadanía. Y yo creo que se resuelve a puertas abiertas con la participación primoritaria de la ciudadanía. Y en ese contexto estamos abriendo las urnas, estamos abriendo los espacios para que se puedan manifestar los vecinos de Linares. Los votos están también publicados en las redes sociales del municipio de Linares y medios de comunicación para consulta de la comunidad y que concurra informada a un proceso que es voluntario. Y vamos a otras materias. 19 artesanas de Longaví pueden tomar contacto directo con potenciales clientes en Linares y comercializar sus trabajos en orfebrería. Forman parte de una estrategia desplegada en el Maule por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. 19 mujeres exponen sus productos en el recinto espacio urbano de Linares. Se trata de la iniciativa Feria Espacio Mujer. Por tres días, estas artesanas de la comuna de Longaví contarán con la oportunidad de un contacto directo con potenciales clientes. Es lindo la iniciativa de los stamp que están haciendo, lindo. La señora nos comentaba que todo es hecho a mano y son muy lindos los productos. Es súper lindo, de verdad. ¿Sí? Los aritos, son tan lindos. Eso ustedes imagínense. Para nosotros vender nuestras cosas no tenemos las instancias, no tenemos los espacios. Y esto para nosotros es soñado. La idea es que puedan comercializar sus creaciones en orfebrería, un plan de la Seremi de la Mujer en el Maule. Muchas de las mujeres en nuestras conversaciones, las necesidades que tienen es entregarles espacios de comercialización. Hoy día ellas están felices, partimos con Longaví, con la agrupación Cuyén, donde hay 19 mujeres emprendedoras, orfebres, y la idea es que esto se vaya replicando en toda la provincia de Linares y también en toda la región del Maule. Un apoyo también para el emprendimiento, indican en el gobierno provincial, y para la reactivación de ventas. Mujeres emprendedoras, mujeres que dedican tiempo importante a incapacitarse, que ellas compran su producto, muchos lo elaboran y hoy día lo están ofreciendo en este espacio para que la comunidad linarense también pueda apoyar este emprendimiento. La agrupación Cuyén reúne a 19 emprendedoras artesanas de la comuna de Longaví. En otro ámbito, en libertad con arresto domiciliario nocturno, quedó conductor del camión sindicado como el responsable de la colisión ocurrida en San Javier el reciente martes y que terminó con seis personas fallecidas, entre ellos cinco trabajadores de temporada de origen haitiano. El Tribunal de Garantías de San Javier determinó la libertad, pero bajo medidas cautelares, del conductor del camión sindicado como el responsable de la colisión contra un furgón que transportaba a trabajadores de temporada y que dejó un saldo de seis fallecidos el reciente martes en la ruta a los conquistadores, cruce Pillay-Caliboro. Finalmente, se le imputaron cargos de cuasi delito de homicidio y lesiones graves múltiples por no estar atento a las condiciones de tránsito. El plazo de investigación fijado fue de tres meses a la espera de pericias y autopsias pendientes. En TV5 Noticias les comentamos que calidad interpretativa y emoción. Eso transmitieron los integrantes de la compañía de danza Luna Calé, quienes se presentaron en el Teatro Municipal de Linares en una gala de flamenco. El flamenco se tomó uno de los principales escenarios de cultura local, con una directa alusión de solidaridad con quienes perdieron sus ojos durante el periodo de movilización social en Chile, en la presentación de Alto Nivel, que realizó la compañía de danza Luna Calé en el Teatro Municipal de Linares, y así lo hizo saber el público. Había visto ese espectáculo un poco más regional, pero este fue muy bonito en realidad. Y al final para aplaudir. Esa energía que ellos tienen, esa energía maravillosa para poder expresar sentimientos y todo con esa fuerza tan grande. Maravilloso, digno de verse. Debía haber habido más público porque en realidad es algo que no se ve a cada rato. La compañía Luna Calé cuenta con una trayectoria de 23 años, desplegando su talento artístico. Nosotros los artistas, como siempre se ha visto en la historia, podemos quizás aportar desde ahí, ¿no? de poder representar y ser la voz de los que ya no pueden hablar, pero también de los que necesitan hablar. La organización de esta gala fue en conjunto entre la Municipalidad y la artista linerense Tania Gutiérrez. Estuve como cinco años danzando flamenco con ella, y ella me invitó en esta oportunidad porque estaba este acto, que me parece que había que hacerlo, ¿cierto? Y tenemos acá también a Luis Eduardo Araneda, director de la séptima compañía de danza contemporánea, patrimonio de la danza contemporánea chilena. Una jornada inolvidable por el motivo y la alta capacidad técnica desplegada por estos artistas en Linares. En otras materias, se abrió la segunda temporada de funcionamiento del balneario Machicura. En Colbún esperan a visitantes locales y turistas con esta alternativa de entretención y descanso. Se trata de una alternativa popular y que ya ofrece un refrescante escenario. En Colbún abrió sus puertas al público el balneario Machicura. En las primeras jornadas ya ha registrado un número significativo de vecinos y turistas. Hemos venido a disfrutar de San Javier. Encontramos que está muy linda la instalación, el lugar. Hacemos un llamado a que la gente se pueda acercar a este lugar porque está muy grato para compartir un momento en familia. Se trata de la segunda temporada de vacaciones en este recinto ideado entre la empresa privada y el municipio de Colbún. Vengo con la familia de mi pareja y venimos de Linares. Es súper entretenido porque yo había venido hace unos años atrás y no estaba tan bonito, ahora está mejor, hay quinchos, tienen juegos para los niños y súper entretenido, de verdad. Una tarde muy agradable. Encontramos en este momento dos salvavidas acá en el lago Colbún Machicura, los cuales estamos a cargo de la protección, la seguridad acá del balneario. Complementan el escenario puestos de artesanía, accesorios y helados, además de carros de comida. Esperando cumplir con todas las expectativas de nuestros vecinos de la comuna, de todos los visitantes que nos visitan hasta de diferentes regiones, que vienen a conocer lo lindo que quedó el balneario Machicura. Y este año, como expectativa, tenemos superar la marca de las 150.000 personas que vinieron el año pasado en la temporada. Hasta el domingo 15 de diciembre tendrá entrada general gratuita. Desde el martes 17 de diciembre significará un costo solo para visitantes adultos de otras ciudades. Y con presupuesto aprobado en el municipio de Linares, precisan algunos gastos que serán dejados de lado. A los fuegos artificiales ya suspendidos para fin de año, se sumó eliminar la conmemoración del 6 de abril del evento La Patria Comienza en Linares. La verdad es que hoy día hay actividades que ya estaban insertantes de lo que pasa, de este gran movimiento social. Pero yo creo que hoy día la municipalidad ha entendido que tiene que dar un vuelco en este aspecto. Aquí me refiero a la municipalidad, es el alcalde el que toma la decisión y coloca los temas de importancia para las ciudades de Linares, más allá de las opiniones y apreciaciones que tengamos nosotros como concejales. Existen las figuras de hacer modificaciones y traspasar recursos a otro ítem de relevancia social. Así que en ese aspecto vamos a trabajarlo el próximo año. Ese fue el compromiso del alcalde en un consejo municipal. Y creo que hoy día la importancia que tiene este municipio es enfocarse al tema más social. Hay actividades que se van a dejar de hacer, por lo que tengo entendido. Ya la fiesta de fin de año con juego de artificios no se va a realizar. Y ahí tenemos que enfocarnos. Hay muchas necesidades en Linares, nosotros lo hemos planteado. En TV5 Noticias les comentamos que más de 3 kilómetros de camino fueron pavimentados en el sector El Pato, Baragruesa, Comuna de Linares. Una inversión del Ministerio de Obras Públicas que supera los 250 millones de pesos, muy esperada además por los vecinos. La comunidad de vecinos de Callejón El Pato, ubicado en la localidad de Baragruesa de Linares, celebraron la pavimentación del camino en un tramo de 3,4 kilómetros. Un proyecto que impulsaron residentes, municipio y el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad. Ellos vieron la realidad y lograron concretar esto. Nos cambiaron la vida para siempre. Así que estamos muy agradecidos y la comunidad, como ustedes pueden ver, están todos felices y contentos celebrando este gran adelanto para nuestra comunidad. Tenemos desafíos grandes desde el punto de vista de que queremos trabajar en varios caminos más. Tenemos el camino a la empresa, tenemos en este caso el sector de San Víctor Álamos, que lo queremos también intervenir con obras que mejoren la calidad de vida de sus vecinos. El proyecto de 3,4 kilómetros permitió cumplir un anhelo de más de 60 años con una inversión de sobre 250 millones de pesos. Gran cantidad de caminos rurales hemos asfaltado junto al Ministerio de Obras Públicas. Me quiero referir entre otros a Bartolo, Guadantún, Los Batros. Me refiero a la Avenida del Almendro, me refiero a San José de Quiñipeumo, me refiero al Camino de la Torre. Hoy le estamos entregando al sector de Baragüesa el Camino del Pato para que hablar la cantidad de red de agua potable rural. El camino dispone de un acceso asfaltado, demarcado, con elementos de seguridad vial y 90 traviesos nuevos para el paso de las aguas de riego de los solos agrícolas de esa zona. Y el tema es de la actualidad de la Cruz Roja chilena y sus más de 2.500 voluntarios han cumplido un rol muy importante en las distintas jornadas de protestas en todo el país. El Ministerio de Salud les entregó implementos y detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Su trabajo ha sido clave para prestar atención a las personas heridas en cada protesta. Son los voluntarios de la Cruz Roja chilena. Se definen como una organización imparcial, neutral e independiente cuya misión es proteger la vida y dignidad de las personas, prestando asistencia en el alivio al sufrimiento humano, en el marco de conflictos sociales, armados o cualquier situación de violencia. Son ciudadanos de diversas nacionalidades, edades y profesiones que son capacitados en primeros auxilios. 156 años de historia tiene el movimiento internacional y en diciembre la sede chilena cumplirá 116 años. La Cruz Roja siempre trabaja en una emergencia como un terremoto, un tsunami, otro tipo de emergencia. Entonces esto es nuevo, es nuevo. Por eso nos hemos hecho asesorar por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional que nos ha traído profesionales acá a Santiago a capacitarnos nosotros también, porque nos estábamos preparados para cómo enfrentamos el estallido social. Hemos tenido apoyo de alumnos de enfermería, alumnos de medicina que se han venido a ofrecer. También se les capacitan los protocolos de la Cruz Roja y ahí recién pueden salir a la calle a atender personas. El 14 de noviembre el gobierno decretó alerta sanitaria por el aumento de las consultas por traumas durante las manifestaciones. Ya poco más de un mes del estallido social, la Cruz Roja de Chile advirtió un agotamiento de implementos de primeros auxilios. La Cruz Roja ha tenido que utilizar todos los insumos que ha tenido en sus bodegas. Hay que gastar en traslado de camionetas para llevar el material a las regiones. Entonces tenemos que gastar combustible, tenemos que tener voluntarios que viajen, no en muy buenas condiciones. Entonces cada día es un gasto, es un gasto oneroso y nosotros somos una institución voluntaria. Entonces no tenemos aportes del Estado, somos una institución netamente voluntaria. El Ministerio de Salud entregó más de 20.000 unidades de insumos de primeros auxilios, como gazas, algodones, apósitos, vendajes y dispositivos médicos como máquinas de control de presión y glucómetros. Esto gracias a las facultades que entrega la alerta sanitaria. Una donación por más de 20 millones de pesos consistente en elementos que la Cruz Roja necesita diariamente para poder atender a los pacientes que están en las calles, que se han manifestado y han resultado heridos por algún tipo de acción, sea vandalismo o no. Estamos muy agradecidos porque no solamente Senabás nos ha donado, han habido donaciones espontáneas de gente anónima, de organizaciones, y eso nos ha permitido tener insumos diarios para atender a la gente y además cubrir las regiones donde no había mucho insumo. La Cruz Roja informó que hasta la fecha hay más de 7.500 heridos a nivel nacional en medio de las manifestaciones. En la región del Maule se concentra la mayoría, con 1.993 personas heridas. Le sigue la Araucanía con 1.940 lesionados y la capital con 1.648 heridos. La Cruz Roja está en Temuco, está en Concepción trabajando con equipos de trabajo, ha estado en Talca. Hemos tenido que estar en Valparaíso, hemos tenido que estar en Coquimbo, en Antofagasta, en Iquique. Tenemos un equipo de trabajo que está compuesto por un... Hay un doctor que está liderando el equipo que hace las derivaciones al SAMU cuando el evento es muy complejo de salud. La mayoría han sido heridos leve y principalmente eran heridas por perdigones. Los dos casos más graves que tuvimos eran unos pacientes con traumatismo encefalocraniano, producto de golpe con una bomba lacrimógena que les tocó en el cráneo. La Cruz Roja chilena tiene 2.500 voluntarios a nivel nacional. El apoyo a su labor, dicen, es transversal. Lo importante es destacar que ningún voluntario de la Cruz Roja ha sido herido en estas manifestaciones porque hay un protocolo de seguridad. Salimos de aquí, salimos generalmente un grupo grande que va a pie con sus banderas, con sus petos. Esto es lo que nos identifica a nosotros, esta Cruz Roja es la que nos identifica. Nos aplauden, nos felicita a toda la gente. En el lugar nuestro no lo han afectado. Justamente en ese momento paran de contener esta manifestación en ese punto y después siguen haciendo su trabajo. Así que en ese sentido no nos ha tocado sufrir ninguna agresión por ninguno de los dos lados. Los insumos donados por el gobierno a Cruz Roja se van a distribuir a lo largo de Chile y en las zonas que más lo necesitan. Ahí estaba el informe de Portavoz Noticias, el informativo de los canales locales asociados a Arcatel a los cuales pertenece TV5 La Señal de Linares. De inmediato revisamos el informe del tiempo. Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca en nuestra programación habitual y también actualizado a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias.